Mi nombre es Itlali Ulloa Pizarro y soy la coordinadora del doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Son varios los problemas que surgen a partir de las violencias que están presentes en el mundo y que son de la competencia de los estudios de género y que no se pueden ver muchas veces porque se cree que los estudios de género están dirigidos solamente al estudio de mujeres y no es así. También se estudian masculinidades y se estudian a hombres y mujeres, pero también se estudian otros tipos de problemáticas centradas en desigualdades que tienen que ver con poblaciones de niñas, de niños, de personas adultas mayores. Entonces, dentro de estos caben también personas que viven en pobreza o en situaciones de cárcel o que viven algún tipo de desigualdad. Es decir, los estudios de género lo que abarcan en específico, lo que estudian son las maneras en las que nos relacionamos los seres humanos y las formas en las que podemos relacionarnos de mejor forma entre nosotros. digamos, tanto intragénero, o sea, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres y también entre hombres y mujeres y entre otras edades y entre otras razas, entre otras etnias, en fin. Las razones principales por las que surge este doctorado en estudios críticos de género es porque el contexto que está marcado, se está marcando de manera muy fuerte a nivel mundial y a nivel nacional son a través de las violencias que se viven, pero también esto genera, las violencias son como unas consecuencias de la manera en la que nos relacionamos los seres humanos. Los estudios de género parten de este estudio de cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo podemos crear relaciones mucho más igualitarias, mucho más libres, mucho más respetuosas de las diferencias y obviamente esto crea posibilidades de que se vayan haciendo a un lado algunas estructuras que son rígidas y que no permiten que las personas nos relacionemos de estas formas libres e igualitarias que son principalmente los estereotipos de género, los roles de género, que son muchas veces inflexibles para todos. Este programa está dirigido a todas las personas que quieran estudiar un doctorado en estudios críticos de género que quieran modificar las relaciones, las maneras de relacionarse generalmente pensamos en estudios de género y siempre pensamos en mujeres pero este doctorado y los estudios de género en particular están centrados en estudiar las maneras de relacionarnos entre mujeres, entre hombres, entre hombres y mujeres y entonces esto hace que las relaciones se puedan analizar y se puedan también, la búsqueda es transformarlas en relaciones libres, en relaciones igualitarias, en relaciones mucho mejores que necesitamos para que no existan las violencias que estamos viviendo ahora y las desigualdades que estamos viviendo ahora es de donde parte. Este doctorado en estudios críticos de género está conformado por un colegio de profesores de muy buena trayectoria, excelente trayectoria académica tanto en sus disciplinas como en los estudios de género Son 12 los departamentos que están presentes en este doctorado y pertenecen a las áreas de ciencias sociales, humanidades y comunicación A grandes rasgos el programa, el plan de estudios de este programa está estructurado en tres secciones una que son las materias teóricas, el eje teórico otra que es el eje metodológico y otra que es un eje de materias optativas En todas estas materias participan académicos y académicas de estas diversas disciplinas de las áreas de ciencias sociales, comunicación y humanidades y por otro lado hay una materia que es muy distintiva de este programa que se buscó que no nada más el programa incidiera de manera teórica en estudios de género, o sea que se hicieran aportes desde la teoría o desde el ámbito metodológico sino que también las y los estudiantes de este doctorado tuvieran la posibilidad de incidir socialmente es decir, de poder hacer proyectos con perspectiva de género en ámbitos como comunidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil academia, en fin, diversos espacios o ámbitos donde son importantes hacer estos cambios Soy miembro del cuerpo de académicos del doctorado en estudios críticos de género Este programa tiene la particularidad digamos de que es transdisciplinar tenemos dos divisiones que forman parte de este programa una es la división de humanidades y comunicaciones y la otra división es de estudios sociales cada una de estas divisiones aporta seis áreas del conocimiento por así decirlo nuestro programa está dirigido a aspirantes de todo tipo porque pueden estar ustedes interesados en, no sé ver lo que son los estudios críticos de género desde el derecho, desde los estudios de relaciones internacionales o desde la literatura, desde el arte es un programa en realidad muy innovador de doctorado que busca crear egresados que sean creativos en función de que sean capaces de transformar nuestra realidad de transformar la situación de las comunidades que por cualquier circunstancia sea de raza, de género, de situación política están alienadas y sean capaces de a través de la academia brindar soluciones creativas para todos los problemas que las situaciones genéricas implican en nuestro entorno básicamente los aspirantes pueden venir de cualquier área que estén interesados en discutir qué es el género cómo se constituyen las categorías genéricas y digamos un objetivo general sería formar personas capaces de generar de forma crítica conocimientos en torno a lo transdisciplinar que implican el género